¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gane. Queremos comenzar por agradecerle a todos ustedes el favor de su atención. Con eso le dan sentido a nuestro trabajo y nos impulsan a seguirles llevando no solamente la información generada en los laboratorios de investigación del mundo, sino en la medida de lo posible también darles una perspectiva de cómo se ve el mundo a través de los ojos de la ciencia. Agradecemos de manera especial a Aris Michel Montesinos Rebollo. En las últimas semanas mucha gente ha empezado a percibir una sensación opresiva, casi como si una nube estuviera cubriendo al sol, incluso cuando brilla con ganas, como ha sucedido en los últimos días en la Ciudad de México. Hay una sensación de miedo y de incertidumbre, que son sensaciones hermanas. Está la epidemia de COVID-19 y están las consecuencias económicas que pueda tener la continuación del paro mundial para tratar de detener la epidemia. Esta preocupación da la impresión de que es algo nuevo para la sociedad humana. La realidad es que la sociedad humana ha vivido en zozobra prácticamente toda su historia, una historia muy breve. Los seres humanos tenemos un sentido del tiempo muy distorsionado. Sentimos que diez años o veinte son muchos. Sentimos naturalmente que una vida humana es larguísima. La experiencia de una vida se antoja interminable. Subjetivamente lo es. Pero en la práctica, si usted empieza a comparar la vida humana con lo que sabemos de la naturaleza, encontramos que según queramos enfocar la vida humana, esta es infinita o es infinitesimal. ¿Cuántas veces hemos hablado de la casi interminable historia del tiempo desde la perspectiva de la paleontología, de la geología o de la astronomía? Cuando nos ponemos a leer libros de historia, y esto es más efectivo cuando agarra usted un libro viejo, es uno de los muchos atractivos de ir a una librería de viejo y comprarse un libro que de veras se sienta pesado, no por el material del que está hecho, sino de los años que tiene. Cuando se pone a leerlo y empieza a explorar la forma de expresarse del autor que probablemente ya tiene mucho tiempo de haber muerto. Cuando empieza a adivinar la forma en la que funcionaba la sociedad en la que él escribió, etc. Es cuando de veras empieza uno a sentir la antigüedad del libro que tiene uno en las manos. Cien años, doscientos años, es posible conseguir libros de más de cien años con relativa facilidad y a bajo costo en muchas librerías de viejo. Aquí en México, en la Colonia Roma, en la calle de Donceles, en el Centro Histórico, hay varios lugares en donde es fácil encontrar libros viejos. Y vaya que se sienten antiguos. El explorar alguno de los museos que hay en la Ciudad de México, que hay muchos, en visitar lugares como la Casa de la Bola, en la delegación Miguel Hidalgo, a veces pueden darle a uno una idea de antigüedad que parece sobrecogedor. Simplemente el visitar esa casa e imaginar lo que era la vida diaria de sus dueños originales, cuando las cocinas utilizaban leña para preparar los alimentos. Obviamente había que ir por la comida fresca todos los días, no había refrigeradores. Y para iluminar la casa era necesario algún combustible. Lo que era el transporte, la medicina, la vida diaria de aquella época. Da una sensación de antigüedad espectacular. Y si usted se sigue por este camino, si es cuidadoso para ir explorando la historia etapa por etapa, y se va usted hacia atrás en el tiempo, la sensación de antigüedad se hace verdaderamente imponente. Cuando piensa usted en lo que pudo haber sido la nueva España, mucho antes de la fundación de nuestro país, lo que pudo haber sido el lugar en donde está usted parado en este momento, en la época en la que las culturas mesoamericanas estaban en efervescencia. Que aquí en México hubo muchísimas. Hay pirámides por todas partes. Y cuando se pone usted a estudiar un poquito, se da cuenta que esas pirámides no son consecuencia del trabajo de una cultura, sino de muchas. Bueno, cuando usted empieza a razonar así, empieza a sentir de veras, de veras en serio el paso del tiempo. Y si incorpora a otras culturas, la situación es todavía peor. Si empieza usted a considerar lo que ha sido la historia de Europa, la historia del continente eurasiático en general, poco a poco, si sigue usted este camino, empieza a ver con los ojos de la imaginación como la Tierra se va despoblando. Los miembros de nuestra especie comienzan a hacerse cada vez más y más raros y su huella en el planeta se hace cada vez menos obvia. La primera huella más o menos permanente de nuestra especie en el planeta fue dejada hace más o menos 10.000 años, cuando comenzamos a establecernos y a construir lo que ahora llamamos civilización. ¿Qué duro es tratar de meterse en la cabeza lo que ha sido segundo a segundo el paso de esos 10.000 años? Ahora imagine que tuviera que repetir toda esa historia de nuevo. ¿Qué ha pasado todo ese tiempo interminable? Arranca usted un inmortal como el de muchas novelas. Hay por cierto una novela que se llama La nave de un millón de años. Se la recomiendo mucho. Existe en nuestro idioma la traducción. Es de Paul Anderson, uno de los grandes autores de ciencia ficción. La lectura de esa novela le deja a uno una sensación tan avasalladora del paso del tiempo desde el origen de la civilización. Ahora imagínese que tuviera que vivir segundo a segundo toda esa historia y cuando está a punto de llegar al presente, justo un segundo antes de llegar al momento presente, algo malo pasa con el tiempo y regresa usted al origen de la civilización. Y tiene que volver a pasar todo ese tiempo. Todo, todo, todo. Y vuelve a ocurrir el mismo problema. Y otra vez. Y otra vez. Si junta usted cien veces ese intervalo, acumula usted un miserable millón de años. El trilobite que tengo aquí enfrente del que le he hablado alguna vez tiene 507 millones de años. Conocemos con bastante precisión la edad de la formación rocosa en la que se encuentran estos fósiles que son muy abundantes. 507 millones de años. Es horripilante pensar en ese enorme volumen de tiempo. Y ¿sabe? Cuando este bicho estaba vivo, la Tierra ya tenía aproximadamente nueve décimas partes de la edad que tiene ahora. habría que multiplicar por nueve la edad de este trilobite para poder contemplar el origen de la Tierra. Y cuando la Tierra nació, el universo ya era escandalosamente antiguo. Si tratamos de contemplar lo que es una vida humana desde esa perspectiva, es mucho más fugaz que una chispa. Literalmente. La comparación entre la duración del tiempo de una chispa y el tiempo de una vida humana le sale favorable a la chispa a la comparación. Si usted compara una vida humana en relación a la historia del cosmos, somos menos que una chispa en la historia del universo. Y ahora vámonos al otro extremo, un ejercicio que hemos hecho en otra ocasión. Los fenómenos que ocurren a nivel molecular son rapidísimos. Bueno, para comenzar, los fenómenos que ocurren a nivel de nuestras células son muy rápidos. El ritmo con el que se transfieren las señales del sistema nervioso de distintas partes de nuestro cuerpo hacia el cerebro es bastante notable. Varias docenas de metros por segundo. La forma en la que puede reaccionar alguna parte de nuestro cuerpo, como nuestros párpados, alguna señal del sistema nervioso, se antoja increíblemente veloz. Un parpadeo dura unas pocas centésimas de segundo. Póngase a pensar en lo que es un segundo y trate de dividirlo en cien. Si usted se pone a analizar lo que ocurre en una célula viva cualquiera de las cien millones de millones de células que lo componen a usted. Si usted dice que esa no es la cantidad, pues mire, póngase a contarlas y ahí me dice cuál es el resultado. Nada más considere que en cada momento están naciendo muchos millones de células, están muriendo muchos millones de ellas también. Si usted se pone a ver lo que pasa en el interior de una célula, verá que están ocurriendo reacciones químicas continuas. Si usted pudiera ampliar una sola célula al punto de que pudiera ver a las moléculas individuales reaccionando, la célula se haría mucho más grande que la Ciudad de México. Mucho, pero mucho más grande. Con la Ciudad de México no me refiero a la entidad federativa. Me refiero a la manchota urbana que involucra al Estado de México, al Estado de Hidalgo, a esa plastota terrible de concreto en la que viven a piñadas probablemente entre 30 millones de personas, más o menos, si somos honestos. Bueno, si usted tratara de explorar lo que pasa en el interior de una célula, se encontraría en una situación peor que la que enfrentaría un extraterrestre que tratara de describir todos los diálogos electrónicos o en vivo, todos los intercambios de alguna cosa, sea información, materia tangible o cualquier otra cosa entre personas de toda la Ciudad de México. Si usted tratara de describir todos los procesos moleculares de una célula, se volvería loco. Cada segundo están ocurriendo millones de millones de millones de millones de millones de millones de reacciones químicas de todo tipo y del buen funcionamiento de esas reacciones químicas depende la vida de la célula y de la buena relación entre esas células surge la conciencia humana. Todavía no entendemos bien a bien cómo, pero es cada vez más claro que la conciencia es consecuencia de ese continuo proceso de relación entre las células. Bueno, en una sola célula están ocurriendo una cantidad de reacciones químicas enormes y ya para no elaborar demasiado este ejemplo y poder seguir con lo que le queremos decir el día de hoy, basta con pensar en lo siguiente. Una reacción química puede tomar alrededor de una millonésima de millonésima de segundo. Si usted pudiera tomar fotografías con una exposición de una millonésima de millonésima de segundo, si puede tomar un millón de millones de fotos por segundo de átomos reaccionando, usted vería cómo dos moléculas chocan e intercambian átomos. Es algo que se puede hacer, por cierto, con aceleradores de partículas y es uno de los motivos por los cuales se necesitan aceleradores de partículas para pelear contra COVID-19, pero ese es otro tema. Si usted se pone a estudiar lo que sucede en el interior de un átomo, encontrará que esa millonésima de millonésima de segundo es intolerablemente inacabable. Si se pone a ver lo que sucede a nivel de las partículas que forman los átomos, va a encontrar que los fenómenos más fugaces, más fundamentales que ocurren en el núcleo atómico, por ejemplo, toman una cantidad de tiempo tan breve que, digo, a lo mejor si usted consulta a un experto, un verdadero experto en nuestro idioma podría inventarle un nombre al número que representa este intervalo de tiempo tan increíblemente pequeño. En un solo segundo transcurren alrededor de 10 a la 42 microintervalos de tiempo. Estos átomos de tiempo, la fracción de tiempo más pequeña que tiene sentido en el mundo en el que vivimos usted y yo. Se le llama también segundo de Planck. En un segundo normal hay un 1 seguido de 42 ceros de segundos de Planck aproximadamente. Si quiere conocer el dato exacto, ahí tiene la Wikipedia. Hemos hecho el ejercicio antes. Si usted trata de calcular cuántos segundos han ocurrido desde que nació la Tierra, puede usted hacer el siguiente cálculo tosco. Cada año tiene como 35 millones de segundos. Es como un 3 seguido de 7 ceros. 3 por 10 a la 7. La Tierra tiene 4.500 millones de años aproximadamente. Poquito más, 4.586 millones de años. Bueno, eso significa que la Tierra tiene como un 4 seguido de 9 ceros de años. ¿Cuántos segundos tiene la Tierra? Si en un año hay 10 a las 7 segundos y han transcurrido como 10 a las 9 años desde el origen de la Tierra, significa 9 y 7, 16, que aproximadamente la Tierra tiene 10 a las 17 segundos de existir. El Universo probablemente tiene como 10 a las 18 segundos de existencia. Un 1 seguido de 18 ceros. ¿Cómo se compara eso con 10 a la 42? Escuche lo que le voy a decir. La diferencia es como de 10 a la 24, ¿no? A ver si no estoy haciendo mal las cuentas. 10 a la 24 es 1 millón, 6, 12, 18, 21, 24. Ahí le va. A ver si entiende lo que quiero decirle. En un solo segundo normal hay aproximadamente un millón de millones de millones de millones de veces más segundos de Planck que el número de segundos normales que han transcurrido desde el origen del Universo. Si usted se viera obligado a describir lo que pasa en un solo segundo en el interior del núcleo de Planck, a razón de un átomo, a razón de un hecho por segundo, no terminaría el trabajo en un millón de millones de millones de millones de intervalos en donde cada intervalo es igual al tiempo que ha transcurrido desde el origen del Universo hasta ahora. La vida humana es al mismo tiempo interminable, infinita y es casi indetectable según la perspectiva que queramos tomar. ¿Qué tiene que ver esto con la situación que estamos enfrentando ahora? Mire, nuestra especie, le decía yo, y de allí partió todo este razonamiento, es extraordinariamente joven. Tiene entre 200 y 300 mil años de existir, depende a quién le pregunte. La evidencia paleontológica, la evidencia molecular, etcétera, no coinciden perfectamente, pero tenemos entre 200 y 300 mil años de existir, dejémoslo en 300 mil años. Desde la perspectiva de nuestra experiencia diaria, cuando no consideramos lo que la ciencia ha aprendido sobre el Universo, esos 300 mil años suenan horrorosos. Si el pensar en el intervalo de tiempo que ha transcurrido desde que nuestros abuelos eran jóvenes hasta ahora, nos parece interminable, imagínese, tratar de meterse en la cabeza 300 mil años. Si usted siente que la situación que vivimos ahora de zozobra por la enfermedad, la preocupación que tenemos por nuestros familiares, la preocupación que mucha gente siente por sí misma y no sin razón, si usted tiene más de 50 años o si tiene diabetes o si tiene una hipertensión descontrolada, si ha fumado mucho, y si todo eso hay motivos suficientes para preocuparse, para ser cuidadoso. Si tiene usted parientes, amigos que están en esta situación, vaya que hay motivos de preocupación. Esa sensación nos parece nueva. La realidad es que prácticamente toda la historia de la humanidad la hemos vivido en zozobra y por casi todo ese tiempo no sabíamos cuál era siquiera la causa de esa sensación. Durante casi todos estos 300 mil años, los niños nacen y mueren a los pocos días o a las pocas semanas o a los pocos meses. Era raro el niño que llegaba a la adolescencia. Entre ocho y nueve de cada diez niños moría antes de que su cuerpo comenzara a madurar. Por eso era tan común la reproducción a una edad que ahora consideramos digna de estar en la escuela. Para que la especie no se extinguiera era necesario que las personas que alcanzaban la madurez sexual se reprodujeran rápidamente y en la mayor cantidad posible para ver cuántos poquitos lograban sobrevivir y mantener funcionando a la especie humana. Las enfermedades estaban con nosotros siempre. Éramos fáciles víctimas de predadores. Hay una especie paralela a la nuestra que durante algún tiempo consideramos como ancestro nuestro. El Australopithecus africanos. Le voy a recomendar libros que va a encontrar usted con facilidad en el Fondo de Cultura Económica. Busque usted en la colección de los breviarios los libros amarillos. La colección de los breviarios del Fondo de Cultura tienen cubiertas forros de distintos colores. Las que tienen forro amarillo tienen que ver con temas científicos. Y aunque algunos de estos libros son un poquito viejos son bastante buenos y las traducciones son bastante decentes. Además son libros cómodos de llevarse en el bolsillo. y acuérdese que un libro no hay que enchufarlo a la pared para que se recargue y no puede ser atacado por un hacker entre muchas otras cosas. Además tienen algo los libros... Mire que yo soy muy aficionado a los libros electrónicos. En esta máquina tengo miles de libros electrónicos literalmente y todavía no encuentro motivo para escoger un libro electrónico cuando tengo la oportunidad de tomar el libro en papel. Es una sensación muy especial. Además el irse a un rincón sentarse a leer un libro es... es una de las mejores recetas contra el miedo y la incertidumbre. Pero bueno ese es otro tema que vamos a tratar un poquito más adelante el día de hoy. Si usted toma un libro que trate sobre paleoantropología va a empezar a darse cuenta de cómo de cómo fue el pasado de nuestra especie. Hay varios libros de paleoantropología en la colección en esta colección la colección de los breviarios. Busque por ejemplo los libros de Raymond Dart está por ejemplo Aventuras con el eslabón perdido. Muchos de los primeros fósiles de nuestros ancestros remotos o de nuestros parientes evolutivos cercanos fueron encontrados en algunas cuevas en Sudáfrica en lo que fueron cuevas en su época. Por ejemplo Taung T-A-U-N-G Taung Busque el niño de Taung en la Wikipedia. También está Kromdrai con doble O y con K al principio Kromdrai está Macapanzgat en estos lugares se encontraron relativamente grandes cantidades de fósiles de australopithecus africanos. Durante algún tiempo se especuló por qué vivían en esos lugares vivían en cuevas y no fue sino hasta que fue posible comenzar a analizar estos huesos con más detalle que se encontraron las marcas de los dientes de grandes felinos por ejemplo leopardos. Resulta que nuestros primos evolutivos eran víctimas frecuentes de los leopardos y los leopardos normalmente son gatos pequeños en relación a los leones arrastran sus presas y las suben a los árboles donde las pueden consumir con tranquilidad. Se suben a árboles a los que los leones no se suben. Si eso no lo hace el leopardo el león rápidamente le quita su presa y si no es un león es una hiena entonces los leopardos normalmente se suben a árboles y allí se comen a sus víctimas y resulta que todavía ahora se puede ver esto en algunos lugares de Sudáfrica algunos árboles grandes crecen en la orilla de grandes huecos en la tierra no muy diferentes a los cenotes que encontramos en el sureste de nuestro país. Estos animales se comían a nuestros ancestros y los huesos caían naturalmente a este lugar. Las cuevas eran muy profundas no se metían otros animales y los huesos lograban fosilizarse. Gracias a eso es que conocimos al Australopithecus africanos porque estos animales estos ancestros nuestros vivían en ambientes en donde los animales salvajes como los leopardos los podían cazar con facilidad y normalmente sus huesos se perdían. Por pura suerte algunos leopardos los cazaron cerca de estos árboles que estaban encima de estas cuevas y por eso esos huesos llegaron hasta nosotros. Si usted se pone a ver la historia el folclor de muchos países va a encontrar las mismas historias. Aquí en América Latina en lo que ahora es América Latina los jaguares por ejemplo ocupan un lugar especial en muchas mitologías y usted se pone a estudiar de nuevo en los libros del Fondo de Cultura Económica algo sobre las culturas de los antiguos mexicanos va a encontrar que algunos animales grandes por ejemplo el jaguar ocupan un lugar especial. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros ancestros fueron cazados por esos animales. Los lobos también ocupan un lugar especial en muchas mitologías por lo mismo los osos. Durante mucho tiempo no solamente fuimos víctimas de enfermedades sino que fuimos víctimas de animales salvajes y fuimos víctimas de fenómenos naturales que no comprendíamos y por lo tanto no podíamos anticipar huracanes erupciones volcánicas terremotos. Casi toda la historia de la humanidad estuvo marcada por estas desgracias incluso en la edad media cuando ya habíamos inventado las primeras ciudades cuando ya teníamos las herramientas para poder ahuyentar a las grandes bestias todavía en aquella época mucha gente podía ser víctima de los lobos y mucha gente era víctima de microorganismos invisibles que se los comían por dentro. Si usted se pone a estudiar con suficiente atención la historia de la humanidad va a encontrar una historia llena de miedo y de incertidumbre y de incertidumbre esto comenzó a cambiar hace 300 poquito más de 300 años de nuevo cambie usted su enfoque cuando escuche esta cifra 300 años parecen muchos la realidad es que cada vez es más fácil encontrar personas centenarias en el mundo en España por ejemplo a pesar de todas las dificultades económicas y sociales que tiene ese país que todos conocemos la calidad de vida básica es tan buena que los expertos en cuestiones de salud dicen que uno de cada dos niños que están naciendo en este momento en España tienen una buena posibilidad de llegar a los 100 años ¿a dónde voy con todo esto? es probable que usted conozca gente centenaria o casi centenaria en el mundo de la biología por ejemplo aquí en México ha habido varias personas casi centenarias recientemente fallecido doctor Teófilo Herrera tenía 96 años de edad otros grandes biólogos biólogas mexicanas las maestras Bravo Elia y Margarita hermanas las dos prácticamente llegaron a los 100 años y hay otros casos similares es cada vez más común que la gente se acerque incluso llegue a los 100 años de edad bueno esos 300 años que nos separan del origen de la ciencia hasta el momento actual equivalen a tres vidas a tres vidas largas visto desde esta perspectiva ya no se antoja tan largo ese tiempo es un tiempo breve ¿cómo ha sido el progreso de la sociedad humana en estos 300 años? bueno cuando arrancó la revolución científica a principios del siglo 17 el mundo estaba apenas recuperándose de un bueno el mundo europeo de una de las historias más dantescas que puede usted imaginar las epidemias de peste fueron verdaderamente horripilantes la peste bubónica es capaz de matar entre una y dos de cada tres personas enfermas según la forma que presenta bueno la peste en general según la forma en la que se presente si la peste es transmitida a una persona por una picadura de pulga la probabilidad de morir cuando menos en aquella época era de entre el 30 y el 50% más o menos dependiendo de las circunstancias si el causante de la peste que ahora sabemos que es una bacteria entraba por los pulmones la probabilidad de morir era del 90% la peste se comenzó a dispersar por el mundo como como un fuego por una paradera y llegó tan rápido a muchas ciudades que la gente no tuvo tiempo de hacer nada cuando comenzaban los primeros casos de peste en muchas aldeas y en muchos pueblos la gente se refugiaba en la iglesia era algo lógico buscar primero a las construcciones más sólidas y segundo buscar a los líderes espirituales y políticos para tratar de ver en ellos alguna salida a la situación lo que no se sabía en aquella época es que la peste se contagia fácilmente de persona a persona si está usted en un lugar encerrado y la forma que se contagia de peste en esas circunstancias generalmente es la peste neumónica que es la más mortal algunos viajeros llegaron a contar unas historias verdaderamente espantosas cuando entraban a un pueblo y lo encontraban vacío y cuando abrían la iglesia encontraban a la población muerta adentro además de esta de esta enorme epidemia bueno esta serie de epidemias de peste que comenzaron a principios del renacimiento las epidemias por otras enfermedades eran relativamente comunes por cólera por ejemplo y no solamente en Europa en el continente americano las epidemias también eran frecuentes las enfermedades eran diferentes a esto hay que agregarle otra epidemia una epidemia cultural la epidemia de la guerra a principios del siglo XVII los pleitos políticos y religiosos en aquella época no había diferencia entre una cosa y otra en Europa estaban alcanzando un punto de no retorno el compromiso que se había hecho entre las creencias religiosas y el poder hacían irreconciliables las posturas de los católicos apostólicos romanos y de los protestantes y eso acabó disparando una guerra que bueno ahora conocemos como la guerra de los 100 años fue una de muchas guerras pues pero esa guerra fue especialmente cruenta no fue una guerra guerra que durara 100 años sino una serie de conflictos que parecían reducir de intensidad por un tiempo y luego regresaban un poco como sucede con las epidemias el mundo establecido era muy frágil podía acercarse usted a una ciudad que tenía instituciones respetables incluyendo grandes universidades y unas semanas o meses o años después el lugar podía quedar arrasado por una guerra uno de los factores que más miedo nos generan a los seres humanos en lo individual y en lo colectivo es la incertidumbre el no saber qué va a pasar mañana es ese factor el que ha sido responsable de muchos ejemplos de descomposición social por ejemplo aquí en México con lo que ha sucedido en las últimas décadas con la cuestión de la economía y lo mismo se puede decir de muchos otros países ahora con el COVID-19 y con la amenaza de una recesión mundial en la época en la que vivieron Galileo el gran fundador de la ciencia moderna la primera persona en hacer ciencia a la manera moderna con experimentos documentados y además repetibles que cualquiera puede verificar la naturaleza de la vida en la época de Galileo el fundador y de Kepler que fue el primer gran seguidor del trabajo de Galileo era terrible el mismo Kepler por ejemplo tuvo que vivir a través de las consecuencias de la guerra de los 100 años y murió en algún momento durante esta etapa no se sabe exactamente de qué Kepler si usted lo ve en las pinturas de la época llegó a ser un matemático y astrónomo muy respetado Kepler se ve anciano y murió de 58 años de edad las circunstancias de la vida las epidemias la guerra la persecución religiosa que le tocó a él a su a su madre casi la queman también pasó su esposa también tuvo algún problema con la ley por cuestiones de fanatismo religioso todo eso dejó una huella que todavía se puede ver en las pinturas de la época hubo algo en aquella época que comenzó a cambiar las cosas Kepler por ejemplo era una persona con un profundo sentimiento religioso en la actualidad vemos con desconfianza cuando se habla de pensamiento religioso porque muchas veces lo imaginamos sectario lo imaginamos cerrado al razonamiento y ese no es necesariamente el caso una cosa es el sentimiento religioso y otra es la forma en la que una persona pueda profesar una creencia religiosa puede ser intransigente o puede ser todo lo contrario con religioso quiero decir que Kepler era una persona que tenía una profunda convicción en la armonía del mundo él tenía la idea clara y explícita que dejó escrita en más de una obra de que Dios había creado al mundo con un plan basado en principios que en principios son accesibles al razonamiento humano si usted cambia un poquito algunas palabras sin cambiar el sentido de la frase encuentra usted en esa frase descrito el principio de la ciencia la ciencia moderna asume que la naturaleza funciona con principios que son accesibles a nuestra inteligencia si usted explora libros de filosofía de las ciencias por ejemplo hay una excelente traducción de uno de estos libros el de Henri Poincaré que se llama filosofía de las ciencias Poincaré fue uno de los físicos más grandes del siglo XX y una de los competidores con Einstein para construir la teoría de la relatividad si usted busca este libro va a encontrar esto que le estoy diciendo también por cierto va a encontrar usted un excelente libro dentro de los breviarios del Fondo de Cultura Económica que se llama la estructura de las revoluciones científicas un libro que bien vale la pena leer el señor Kuhn la estructura de las revoluciones científicas y en los breviarios bueno esta idea de Kepler fraseada en la perspectiva que él tenía en su época resultó ser sorprendentemente efectiva y conmovedora la ciencia comenzó a desarrollarse alrededor de estas perspectivas usted va a encontrar en los trabajos de Pascal en los trabajos de los filósofos que establecieron las bases de la ciencia la misma idea fundamental la naturaleza es inteligible se puede entender lo que pasa en el mundo si uno estudia la naturaleza con suficiente diligencia y con suficiente cuidado esta idea suena inofensiva muy bonita pero inútil pero probablemente es la más importante que ha tenido la especie humana en su historia cuando esta idea comienza a meterse en la cabeza de los intelectuales que siguieron a la época de Kepler científicos filósofos artistas políticos pero políticos en serio estadistas el mundo comienza a cambiar con rapidez durante mucho tiempo la sociedad humana fue muy uniforme en sus costumbres en sus principios en sus mecanismos de funcionamiento en la edad media podían pasar 50 a 100 años y el mundo se seguía viendo igual la gente pensaba igual se vestía igual hacía las mismas cosas a partir de la época de Galileo y de Kepler y gracias a este principio el mundo comenzó a progresar de manera bastante tangible más o menos cada 20 o 30 años cada nueva generación empezó a tener problemas para entenderse con la generación anterior porque el mundo comenzó a cambiar muy rápidamente después de siglos y siglos de ignorancia con respecto a la naturaleza del universo la causa de las enfermedades infecciosas toda esa bola de cosas de pronto en cuestión de décadas descubrimos que el sol es una estrella que la tierra es un planeta que gira a su alrededor pudimos medir las distancias entre los planetas empezamos a calcular la distancia a las estrellas comenzamos a entender los principios de funcionamiento de la química incluso mucho antes de descubrir la existencia de los átomos mismos comenzamos a entender la relación que hay entre los distintos organismos vivos que hay en la tierra gracias a un dispositivo que fue inventado en la época de Galileo y de Kepler y en donde trabajaron por cierto ambos sobre todo Galileo el microscopio la historia de la invención del microscopio es un tanto complicada no solo involucra a Anton Van Livinghoek involucra a Galileo y otras personas más gracias al microscopio de pronto nos dimos cuenta de la existencia de seres vivos que desconocíamos y poco tiempo después literalmente poco tiempo después descubrimos que la gran mayoría de las muertes que ocurrían en el mundo sobre todo de gente joven eran producidas por esos bichitos que se podían ver por primera vez con los microscopios poco tiempo después del descubrimiento de los primeros microorganismos aparecieron las primeras vacunas y poco tiempo después los primeros antibióticos gracias al desarrollo de esta perspectiva la gente el común de los mortales es decir usted y yo y ángeles y todos nosotros nos empezamos a dar cuenta que existe una dignidad fundamental en cualquier ser humano que nadie puede minimizar o ignorar este es el mensaje con el que Miguel Ángel reconstruía en toda su gloria al cuerpo humano en sus esculturas ese es el mensaje explícito que ponía en notas musicales Beethoven busque usted la vida de estas personas y van a ver que la inspiración un elemento fundamental de inspiración para ellos era la profunda inamovible indiscutible dignidad de la condición humana del individuo humano eso impulsó el desarrollo de la era de la ilustración y el desarrollo de las primeras democracias esas fuerzas siguen vigentes ahora y son más poderosas que nunca solo que son fuerzas que apenas están naciendo tienen mejor de los casos 300 miserables años de existir es de esperarse en el mundo moderno que estas ideas no hayan penetrado en la mente de todos por eso es fácil ver a muchísima gente que sigue viviendo con principios y con valores que la realidad son muy discutibles no vamos a entrar en detalle porque parecería que que uno está en posición de decidir que ideas son buenas o malas o o quien es decente o indecente o quien es culto o inculto eso es muy feo pues pero si es usted de las personas que se desespera por ver que el mundo parece estar en manos principalmente de gente ignorante inculta y a veces un poco incivilizada cálmese estamos naciendo como especie este es el momento del nacimiento somos bebés que estamos saliendo por primera vez al mundo tenemos 300 años de existir como civilización organizada con capacidad científica y tenemos 100 años de tener capacidad tecnológica apenas 100 años es natural que todavía una buena parte de la colectividad humana siga sumergida en la ignorancia a pesar de eso el progreso cultural generado por estos grandes personajes es imparable a pesar de que el 99% de la especie humana no sabe de matemáticas y no le interesan los principios filosóficos sobre los que se construyó el concepto de democracia que están estrechamente asociados con el desarrollo de la teoría de la gravitación y de otras ideas científicas básicas a pesar de eso esas ideas ya son imparables ya las ya las internalizamos los ciudadanos del mundo esto se nota en el desarrollo de la tecnología y en el desarrollo de la estructura social y sabe aunque mucha gente es ignorante de los principios de la ciencia y su exposición a otras manifestaciones culturales por ejemplo al buen arte es casi mínima lo cierto es que muchos de los valores que se derivan de este tsunami intelectual están vigentes en ellos vea lo que están sucediendo muchas cosas feas como consecuencia de la epidemia de COVID-19 algunas personas están tratando de obtener ventajas indecentes de los demás hay por ahí una cabeza de estado no vamos a decir quién que le quería comprar los derechos de una vacuna en desarrollo a los alemanes para que nadie más tuviera la vacuna así lo dijo y por cierto si quiere usted mantenerse informado por favor no acuda a los medios de comunicación locales los medios de comunicación locales tienen demasiado compromiso con la política y con otros con otras cosas turbias y por eso no hay espacio para la ciencia y la cultura en general en los medios de comunicación en México ni siquiera en los públicos pero bueno ese es otro otro punto aproveche la tecnología algo que no existía a gran escala en el siglo pasado usa el internet puede usted ver los servicios de noticias de otros países por ejemplo euronews los sistemas de noticias franceses italianos españoles incluso los de eeuu pero no los que llegan filtrados aquí sino las grandes cadenas de eeuu están transmitiendo en vivo por internet y en alta resolución además entonces puede usted enterarse de noticias que de otra manera no va a escuchar como esta que le acabo de comentar bueno a pesar de que la epidemia está sacando cosas muy feas de muchas personas por ejemplo el ataque contra las personas que día a día arriesgan sus vidas cuidando a los enfermos la realidad es que en muchos puntos del planeta está usted viendo surgir de manera espontánea un montón de manifestaciones de decencia que realmente son conmovedores por ejemplo en muchos países del mundo la gente sin que tenga que decirle nadie sale a los balcones de sus departamentos y otorgan un aplauso cerrado y nutrido a ciertas horas del día a las personas que arriesgan su vida yendo a trabajar a hospitales para cuidar enfermos a la gente que reparte comida a la gente a los verdaderos héroes de la civilización moderna no los fantoches que salen en las pantallas de cine con dos ametralladoras una en cada mano sino a la gente de bien que sale todos los días a hacer algo por los demás esas manifestaciones espontáneas de celebración por la civilización son un rayo de luz que realmente le alegra la vida a cualquiera en medio de esta oscuridad que estamos viviendo esos destellos de civilización que vemos brillar en todas partes del mundo son un mensaje de esperanza mire no tengo dudas de que vamos a vencer a COVID-19 el desarrollo tecnológico que tenemos es verdaderamente espectacular en cuestión de dos meses hemos caracterizado a nivel molecular al virus ya sabemos la estructura molecular de los proteínas que usa como gancho para pegarse a nuestras células y empezamos a buscar la manera de bloquear los intrincados procesos moleculares de reproducción del virus dentro de nuestras células y ya más o menos vemos por dónde le vamos a pegar así que le vamos a ganar lo que más me emociona de todo esto es que no solamente le vamos a ganar a COVID-19 eso va a ser entre comillas relativamente fácil tengo la sensación de que terminando esta emergencia vamos a encontrar que las fronteras entre países están más borrosas que nunca que gracias al internet y gracias a este movimiento humanista que fue generado por las grandes mentes del siglo XVII como Galileo como Kepler como los grandes filósofos de aquella época los filósofos de la ilustración etcétera etcétera creo que que las fronteras entre países se van a diluir un poquito más y que cada vez nos vamos a contemplar más y más como ciudadanos del mundo existe una incipiente conciencia que a mi modo de ver todavía necesita orientación pero es una conciencia importante de la conservación del planeta mucha gente quiere quiere poderle entregar a sus hijos y a sus nietos un planeta bonito y funcional eso no existía en el pasado mucha gente está dispuesta a colaborar con personas que nunca había visto en su vida para hacerles un bien sin esperar alguna retribución todas esas cosas que se están viendo en el ambiente me dicen a mi que las mejores cualidades de la condición humana están triunfando sobre la ignorancia sobre el miedo sobre todas esas emociones primitivas que nos acompañaron durante casi toda nuestra historia como especie tenemos muchas cosas de nuestra parte tenemos la curiosidad que es una emoción fundamental que nos impulsa a entender el mundo a nuestro alrededor tenemos un deseo de certidumbre tenemos ganas de sentirnos seguros y estamos conscientes de que esa seguridad depende de la colectividad nadie puede autoproveerse de todo mi tranquilidad solamente puede existir si los demás están tranquilos si queremos certidumbre en nuestras vidas tenemos que otorgarla a los demás ese es un gran antídoto contra el egoísmo que ha sido la emoción que ha creado muchos de los desastres económicos del siglo XX que luego desembocan en desastres sociales y gracias al desarrollo de la nueva tecnología estamos en condiciones de proveer de mejor manera para todos sin agredir al ecosistema poco a poco estamos empezando a despertar tanto física como emocionalmente como especie estamos empezando a colaborar más entre nosotros a reconocernos más como personas entre nosotros y cada vez tenemos más y más herramientas para hacer de este mundo un lugar mejor quisiera concluir esta esta exposición de motivos que le ofrecemos recordándole que en medio de todo este desbarajuste producido por COVID-19 sigue adelante el proyecto de colonización del sistema solar no se ha detenido en mayo de este año los Estados Unidos lanza a sus primeros astronautas hacia la Estación Espacial Internacional con un cohete hecho por una compañía privada y con una nave que ha sido diseñada para ir a la luna y va a formar parte del puente espacial entre la tierra y la luna que de manera continua va a estar llevando gente para allá y va a traer productos elaborados en la luna aquí a la tierra está comenzando a desarrollarse la primera colectividad interplanetaria en frente de nuestras narices está la especie humana empezando a preparar su salida definitiva de la tierra no puedo imaginar una expresión mayor de optimismo por el futuro que eso no se me olvida una novela corta de Ray Bradbury que se llama Las Maquinarias de la Alegría búsquela Las Maquinarias de la Alegría son los cohetes que están llevando gente a colonizar el sistema solar es una novelita corta muy bonita total lo que quiero decirle es que Ángeles y un servidor entendemos perfectamente la desesperación el miedo y la preocupación de todo mundo la compartimos la estamos viviendo por nuestras familias por nuestra propia salud por la situación económica que es muy apremiante créame que no estamos hablando desde desde las alturas sino que estamos compartiendo con usted este problema de manera muy directa y en todos sus aspectos pero créame que este mensaje que pretendemos ofrecerle a usted no lo hacemos nada más para tratar de arrancarle una sonrisa es porque realmente creemos que teniendo a los mejores frutos del intelecto de nuestro lado la sociedad humana está en las mejores condiciones de salir vigorizada de esta situación finalmente no se sienta solo nunca por un lado tiene el internet puede conectarse con casi cualquier persona en el momento que quiera hágalo con frecuencia pero piense en algo más cuando se sienta solo lo que vale de de nosotros como personas a final de cuentas son nuestros pensamientos nuestras emociones eso es lo que guía nuestras acciones gracias primero a la escritura y luego a otras técnicas es posible conservar lo mejor de nosotros mismos nuestras mejores ideas nuestras mejores emociones para entregárselas a las siguientes generaciones sea en forma de palabras escritas en forma de música una pintura de alguna manera cuando usted hace suya esa cultura hace suya la herencia de los grandes personajes del pasado de los grandes científicos de los grandes artistas de los grandes filósofos en cierto modo es como si esos pensamientos cobraran vida de nuevo en usted cuando usted se pone en contacto con ellos con la ayuda de un libro o de una computadora es como si estuviera usted caminando hombro con hombro con Einstein con Beethoven o con Voltaire nunca habíamos estado aunque estemos aislados en nuestros hogares gracias a la tecnología nunca hemos estado en una compañía más nutrida y más selecta piénselo gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias